Mirad, en estos momentos de sufrimiento, de dolor, de humillación, estamos humillados, estamos intervenidos. Nuestra Constitución, con todos los defectos que tuvo en la transición, fue una Constitución que reflejaba una cosa importante, la soberanía nacional. Por encima del legislativo del Estado español no había ningún poder que pudiera decidir por los españoles, por las españolas, por los pueblos de España. Esta Constitución hoy es un papel mojado. La Troika, eso que llamáis la Troika, que llamamos la Troika, es decir, la Comisión Europea, el Banco Central y el Fondo Monetario Internacional han decidido intervenir nuestras cuentas nacionales y son ellos los que deciden cómo y hasta cuándo se puede gastar. Esta situación es una situación extraordinaria, excepcional. Estamos en recesión económica, estamos en cifras de desempleo no conocidas desde los años 40 y hay un azote por todos los Estados miembros que se lleva por delante todo lo público, todas las conquistas sociales, importantes, los salarios, las pensiones, la salud y la educación. Y en este punto lo que os quiero transmitir es que estamos decididos de Izquierda Unida a defender una idea central, que esta situación es el resultado de un acuerdo político. Esto que estamos sufriendo no es un fenómeno meteorológico adverso, que se abren los cielos y que dan rayos y centellas cerrando hospitales, cerrando colegios y destruyendo empleo. No. Es el resultado de un acuerdo político fraguado desde 1993 por las dos grandes corrientes políticas europeas, la socialdemocracia, en España al Partido Socialista, y la derecha en sus dos variantes, los liberales y los conservadores, es decir, el Partido Popular en España.